Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme en un nuevo video aquí en Pinky Manualidades. Hoy haremos una bonita carátula para la materia de botánica con la temática de Mario Bros. Vamos a dibujar a longuito. Aquí estoy haciendo con lápiz la forma de la carita. Por acá voy a agregar la parte de arriba. Siempre utilicen lápiz porque así podrán corregir cualquier error. Poco a poco nuestro dibujo va tomando forma. También siempre les recomiendo que tengan una imagen o una foto del dibujito que quieren hacer. Ya que así tendrán una guía. Aquí estoy corrigiendo algunos detallitos. Miren, por aquí voy a agregar el resto de la carita que son los ojitos. Y bueno, cuando les guste, cómo está quedando. Entonces ahí vamos a pasar al siguiente paso que es un paso que a mí en lo personal me gusta hacer. A mí me gusta borrar todas las marcas de lápiz. Borrar las que se noten solo un poquito y de ahí me gusta repasar estas marcas con lápiz de color. ¿Por qué me gusta hacer eso? Porque así al momento de que nuestro dibujito esté listo no va a quedar ninguna marca de lápiz. Entonces miren, aquí con un lápiz de color rojo estoy repasando lo que ya había hecho anteriormente con el lápiz. Y poco a poco vamos agregando color. Voy a hacer primero todo el contorno. Ya cuando esté todo el contorno de la parte de arriba, procedo a agregar color en el interior del dibujo. Poco a poco vamos agregando color, cuidando los bordes para que no se nos sobrepase nada. Primero hice como la primera pasada de color. La hice en un tono bajo sin presionar mucho el lápiz de color. Pero ahora que le daré una segunda pasada, sí voy a presionar el lápiz de color con más fuerza. Y miren la diferencia de cómo se veía antes y cómo se ve ahora. Bueno, estas ya son cosas que si ustedes las desean agregar o si no, no hay ningún problema. Aquí la carita la voy a pintar en un color crema. No tenía otro color parecido, entonces usé este que es como un amarillito crema. Bueno, lo importante es que se note la diferencia, miren. Y ya cuando esté todo con lápiz de color, ya procedemos a agregar otros detallitos con el marcador negro. Ya voy a hacer todo el contorno de color negro para que nuestro dibujito resalte. Voy a utilizar este marcador para hacer todo el contorno. Y miren lo bonito que va quedando en nuestro dibujo. Ya podemos decir que está listo. Ya esta es la última parte que nos falta repasar. Y miren, aquí está el resultado. Ya con este dibujito hecho, ya podemos empezar a agregar los datos de la materia. Yo aquí con color rojo mismo voy a escribir en grande el nombre de la materia, que es botánica. Y agregar los otros detallitos, nombre de estudiante, curso, bueno, todos los detalles que ustedes deseen colocar. Es una carátula súper fácil que la pueden realizar en muy poco tiempo. Espero que les haya gustado muchísimo esta idea y que se animen a realizarla. Nos vemos pronto en un nuevo video aquí en Pinky Manualidades. Miren el bonito resultado. Miren el bonito resultado.